Los candidatos electos a la Alcaldía de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, diputados del Distrito 19, Víctor Meraz, y Distrito 20, Joaquín Hernández Correa, agradecieron la preferencia en las urnas, dando por un hecho la ventaja que los coloca como triunfadores. Los panistas aseguraron que estas elecciones es histórica y generada desde la sociedad civil. Para Ciudad Madero son además un tema de gran representación, porque estamos recuperando cívicamente nuestra ciudad. Quiero decirles que si bien es cierto, estas elecciones son históricas por cuanto hace a los números que hasta este momento tenemos en todo el Estado y en Ciudad Madero, también es cierto que la verdadera historia empieza a escribirse hoy, tal y como lo habíamos venido diciendo. Hoy, 6 de junio, se empieza a escribir lo que va a ser la verdadera historia de Ciudad Madero. Zorrilla Moreno refrendó que los que integren su gabinete deben cumplir con perfiles que satisfagan cada una de las necesidades de la población, por lo que las propuestas emanarán de los sectores sociales, camarales y empresariales. Quiero reiterar que este triunfo es justamente de la sociedad civil de Ciudad Madero. No es mío, aquí quien ganó son los ciudadanos de nuestra queridísima Ciudad Madero. Ese es el verdadero triunfo. Ellos son los que ganaron. El gran triunfo del partido que ahora es de la sociedad civil es precisamente que a partir de hoy tienen a sus próximos servidores públicos electos por ellos. Ese es el más importante triunfo y a quien le debemos el mérito de estas elecciones. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.